¿Cómo vive Navarra? Bueno, yo no conozco personalmente a Coldo, sé que efectivamente es Navarro y cuáles han sido los diversos trabajos en los que ha dedicado parte de su vida laboral y también en el ámbito político. Y lo que me sorprende quizás que sea o se le culpabilice a él cuando todos en Navarra sabemos y posiblemente en España lo sabrán, que es una persona que ha sido mandada y ordenada por parte de la cúpula del propio Partido Socialista, tanto a nivel de Navarra, efectivamente con ese enlace de quien lo trae a la política nacional, que es el señor Santos Cerdán, por cierto, artífice también del actual gobierno de Navarra e impulsor de los pactos con Bildu y Geroabay en la legislatura pasada. Por lo tanto, sorprendido, como digo, de que se le ataque a una persona. Ahora parece que ya salpica, evidentemente, al señor Avalos, pero hay mucha más gente detrás, porque, como digo, este es una persona que no actúa por sí sola, sino actúa ordenado y mandado por quienes eran sus jefes dentro del ministerio y sus jefes políticos, evidentemente, ¿no? Y el enlace que hay con las diferentes organizaciones del Partido Socialista, evidentemente, tiene un enlace con la propia organización interna del Partido Socialista, ¿no? Como digo, desde fuera, ¿no? Y sin hacer ni pretender hacer ninguna acusación, ¿no? Pero más allá de lo que veo y que lo que vemos y sabemos de este señor. Que en el todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Además, curiosamente, las principales personas que han establecido contacto con la compra de mascarillas son ahora personas referentes en el Partido Socialista, ¿no? La expresidenta Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, que, por cierto, si ella habla de transparencia, ¿por qué no denunció cualquier cuestión que no creía que era, bueno, correcta, digamos, hablarlo así, ¿no? Y en la gestión, como digo, en esta compra de mascarillas, ¿por qué no lo puso en conocimiento de la propia justicia, no? Y ahora parece ser que sale corriendo, ¿no? Porque le habrán dicho, sal, para hacer declaraciones de que nada tenías que ver en este aspecto, ¿no? Y como digo, ¿por qué no lo hizo antes? El expresidente de Canarias, ¿no? Pues también ahora ministro, parece ser que también tuvo esa relación, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es un partido que efectivamente al cual ya ha llegado esta trama, ¿no? Yo no creo que sea el caso Ábalos o el caso Coldo, sino es el caso del Partido Socialista o el caso de Sánchez, ¿no? Porque implica directamente a Sánchez, son personas de confianza de Sánchez. No olvidemos que Ábalos era la mano derecha de Sánchez, lo mismo que lo es Santos Cerdán. Por lo tanto, hay implicación por parte de estos cargos, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Efectivamente la justicia realiza su trabajo con su debido tiempo, pero creo que a nadie se nos escapa que efectivamente estamos hablando de algo más importante que salpica al propio presidente del gobierno de España, ¿no? Y que entró a través de una moción de censura para regenerar e ir en contra de la corrupción y parece ser, y todo apunta, y así creo que debería ser que lo sacará un caso de corrupción, ¿no? Porque, bueno, como digo, salpica a toda la organización, o así lo veo, pero es importante, hablaba lo que decíamos, ¿no? Pues que trabaje la justicia en esta cuestión, pero yo más allá de hablar del caso Ábalos o del caso Coldo, hablaría del caso del Partido Socialista, del caso del señor Sánchez. Bueno, pues desgraciadamente yo creo que los socios que en caso de que así decidan, ¿no? Continuar con un gobierno que si la justicia determina, ¿no? Que como ya está existiendo, ¿no? Que hay un caso de corrupción que salpica al propio gobierno y yo creo que los socios deberían de ser responsables, ¿no? Bueno, también es cierto. Hablar de responsabilidad por parte de Bildu, la verdad que no es coherente, ¿no? Nunca ha sido responsable, ¿no? Un partido que es el brazo político de ETA, ¿no? Y que evidentemente todavía no condena el terrorismo de ETA, ¿no? Pero yo lanzo una pregunta. Ante Sánchez hay solo otra alternativa que se dijo y ellos se van a amarrar, ellos se van a sujetar a que con Sánchez siga gobernando porque les va bien, porque al final hacen con Sánchez lo que quieren unas minorías, ¿no? Los nacionalistas, ¿no? Como efectivamente pasa en la comunidad foral de Navarra. Por lo tanto, desgraciadamente, los socios, los cuales eran cómplices de mantener un gobierno en su caso, que esté tocado por casos de corrupción, serán cómplices, cómplices y además sustentarán un gobierno que, bueno, que tiene indicios, que hay indicios, como vemos ahora, de un caso grave de corrupción. Pero no tengo ninguna duda, desgraciadamente, de la poca catadura moral que tienen, como digo, estos partidos, incluyo también, evidentemente, al propio PNV, ¿no? ¿Qué va a hacer o qué va a decir a sus electores de cara a las próximas elecciones vascas? Oiga, mira, hay muchas dudas sobre lo que está sucediendo con el tema del Casa Ábalos, pero mira, nosotros preferimos mantener a un señor Sánchez. Preferimos... Entonces, hay que hacerlo responsable, porque el Partido Social y el PNV es responsable de que el señor Sánchez se mantenga todavía en el poder. Pero, insisto, conociéndolos, prefieren a Sánchez que mantener sus principios. Sin ninguna duda, hay una agenda, hay una agenda nacionalista que es la que marca el entorno nacionalista de Bildu, ¿no? Que marcan los abertales. No tengo ninguna duda de ello, ¿no? Y poco a poco vamos conociendo ciertas cuestiones. Bueno, la primera de ellos, y contextualizando, es decir, que los pactos con Bildu se inician en Navarra, ¿no? Para el Partido Socialista, Navarra es tierra probeta, ¿no? Lo que probaron y parece ser que funcionó a nivel partido, a nivel social, ¿no? Pues luego lo implantaron con los pactos de Sánchez, con los nacionalistas y también con los herederos de ETA, ¿no? Eso creo que es importante contextualizar. ¿Qué vamos conociendo? Pues bueno, pues las pretensiones que tiene el nacionalismo, ¿no? Y que siempre ha defendido ETA. La primera, desaparición de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra. La segunda, era la modificación de la Ley de Mejoramiento del Fuero, que es el sistema o, digamos, la base jurídica que soporta la identidad foral, ¿no? El, digamos, que establece cuál es el marco jurídico de las relaciones entre el país y entre la Comunidad Foral de Navarra y España, ¿no? Y nuestro país, ¿no? Por lo tanto, hablando en plata, ¿cómo se diría? Pues bueno, cuál es el marco de relación también con lo que ellos llaman, la Antelequia, que ellos llaman Euskal Herria, ¿no? Por lo tanto, habría posibilidad de escondido un factible referéndum, ¿no? Que es a lo que quiere llegar Bildu, ¿no? Paso a paso. Bildu espera, porque sabe que con el PSOE es posible conseguir todo lo que yo, todo lo que quiera, ¿no? Y como digo, pues bueno, ahora estamos inmersos en uno de los pagos, el de la Guardia Civil, que por cierto, los tribunales han paralizado el proceso que pretendió poner en práctica un acuerdo entre Sánchez y un acuerdo entre Bildu, ¿no? Dada la necesidad de apoyar los presupuestos, de aprobar los presupuestos por parte de los socialistas y el capricho de los nacionalistas de expulsar a la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra. Hoy los tribunales han dado un varapalo judicial y yo me pregunto, ¿por qué ninguno ha asumido la responsabilidad política? Ni el gobierno de señora Chivite, ni el gobierno de señor Sánchez a través de Marlaska o en la señora Chivite a través de la propia señora presidenta. Nadie ha asumido responsabilidades de este varapalo judicial. Luego estamos inmersos, como digo, en una ponencia para modificar el mejoramiento del fuero. Cuestión que, por cierto, siempre el Partido Socialista había votado que no. Y quiero un breve contexto de esto. En la legislatura pasada, Bildu y Geroa proponen lo mismo. El Partido Socialista, el Partido Popular votan que no. Y en esta legislatura, tras ese acuerdo, se vuelve a presentar, porque es una exigencia de Bildu y, evidentemente, sale adelante. Y el último pago, el que todos sabemos, es el Ayuntamiento de Pamplona. El Partido Socialista prepara el terreno para las próximas elecciones. Están trabajando a largo plazo. ¿Y por qué digo esto? Porque saben que la suma de un posible gobierno, un factible gobierno de cara a las próximas elecciones, solo es con Bildu. Dada la poca presencia o insignificante presencia que va teniendo Geroa y en el Parlamento Navarro, pues lo que va preparando es el terreno para las próximas elecciones para, bueno, si hace falta, entrar a un gobierno con Bildu. Entonces, ese proceso de blanqueamiento lo está haciendo el Partido Socialista, por interés propio, por mantener el poder, única y exclusivamente. Y eso es un poco el contexto y la situación de esos pactos que hay, que, como digo, nacieron o nacen en la comunidad foral de Navarra y se extienden al conjunto de los españoles, desgraciadamente. Bildu no condena el terrorismo de ETA. Ha tenido oportunidades varias. Y últimamente, recientemente, perdón, no ha condenado tampoco el asesinato de dos guardias civiles. Eso pasó en el Parlamento de Navarra. Por lo tanto, Bildu se puede vestir de blanco, pero Bildu sigue siendo los herederos de la banda terrorista ETA. Por mucho que se disfracen, al final, como se dice en mi tierra, la cabra tira para el monte. Es una expresión muy gráfica que, efectivamente, al final, por mucho que quieras pintarte y disfrazarte, al final eres lo que eres y vas a hacer lo que quieres hacer. Más que tienen una paciencia estratégica para, como digo, ir capitalizando sectores y a la sociedad. Porque están utilizando a la sociedad navarra a través del sectarismo en la educación. Estamos viendo también la imposición clara de la euskera en la comunidad foral de Navarra. Una imposición que no cultivar el idioma como algo propio. Aquí lo que pretenden es, a toda costa, como digo, imponer un idioma que ahora solo habla una parte mínima de la población navarra. Como digo, eliminar cualquier signo de representatividad del gobierno de España. La Guardia Civil para ellos, evidentemente, representa el gobierno de España, lo español, y quieren eliminar cualquier, como digo, identidad con el conjunto del país, para parecer que entrar en otro país, como ya lo han pretendido hacer en otras zonas. Por lo tanto, Bildu sigue siendo los herederos de ETA y sigue siendo un partido que no condena el terrorismo de ETA. Por lo tanto, por mucho que traten de blanquearlos, por mucho que traten de ocultar su pasado, el pasado sigue y es permanente en la historia política de H. Bildu. Yo metería en el mismo bloque también al Partido Socialista, porque al final todos se juntan, todos se unen, y ya no sabes diferenciar quién es el portavoz de cada cual. Eso va ya por delante. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la respuesta es clara, y ha pasado, yo creo, en Galicia, en las últimas votaciones. Si el Partido Socialista al final pacta con los nacionalistas, se siente cómodo con los nacionalistas y actúa como los nacionalistas, ¿para qué votar a la copia? Sino que directamente el votante del Partido Socialista dice voy al original, voy a votar directamente lo que es el nacionalismo. Por lo tanto, lo que está haciendo el Partido Socialista, dando oxígeno al nacionalismo, lo hizo cuando hubo una posibilidad de cambio en Navarra. En las anteriores elecciones, en Navarra Suma, que era la unión del centro-derecha en la comunidad foral de Navarra, ganó las elecciones. Y el Partido Socialista tuvo posibilidad de romper ese gobierno que inició Usué Barcos. ¿Por qué? Porque la mayoría nacionalista se perdió. Usué Barcos entra al presidente del gobierno de Navarra porque hay una fuerza nacionalista de 26 escaños que le da esa posibilidad. El Partido Socialista en el 2019 tuvo la posibilidad de romper esa tendencia y más allá de romperla, les da oxígeno. Da oxígeno a Bildu, que evidentemente poco a poco va ganando terreno, pero va ganando terreno porque, como digo, el blanqueamiento por parte del Partido Socialista es real. Estamos viendo cómo defienden más las posturas de Bildu que el propio Bildu. Por lo tanto, como digo, ¿para qué el votante socialista va a elegir la copia teniendo la posibilidad de elegir el original, que como digo es lo que está defendiendo? Hay situaciones en las que el Partido Socialista parece el portavoz de Bildu. Parece el portavoz de los nacionalistas. Por lo tanto, es importante hacer aglutinar el voto en Navarra, en el centro derecha, en la única alternativa que no quiere ni pactar con el PSOE ni pactar con los nacionalistas, que es el Partido Popular. Y es importante. Es importante que la alternativa real a la señora Chivite, los navarros sepan que solo pasa por el Partido Popular, porque como digo no queremos coquetear ni con nacionalistas ni queremos coquetear con un Partido Socialista que, como decía antes, se ha ido al monte, porque ya no defiende los valores constitucionalistas si ya no defiende la comunidad foral de Navarra. Por lo tanto, hay que ser conscientes de esa situación. Y nosotros seguimos trabajando en esa línea, en decirle a la sociedad que ante ellos solo hay una opción y que vamos a hacerlo, vamos a trabajar, porque Navarra siga siendo esa tierra emprendedora, esa tierra valiente, esa tierra competitiva, esa tierra referencia en todos los aspectos, a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel social, que desgraciadamente vamos perdiendo. Y no sé si he contestado a la pregunta, pero como digo, yo creo que hay un trabajo importante para combatir el nacionalismo, para combatir al socialismo, y eso es lo que está trabajando el Partido Popular, unificando, uniendo el centro derecha de la comunidad foral de Navarra para, como digo, ser alternativa clara a un socialismo que ha perdido sus valores y que ha perdido sus principios con tal de mantenerse en el poder. Yo creo que el único aliado del Partido Popular es el propio Partido Popular. Y así estamos trabajando, yo creo, en esa mayoría social, como la existente en Galicia, y creo que esa es la línea en la que está trabajando el presidente nacional del Partido Popular en ser la alternativa real, la única alternativa posible a Sánchez. Y eso lo tenemos que hacer desde los territorios, evidentemente, trabajando en esa línea, esa línea que no veo que exista otra. Yo creo que el trabajo que se está haciendo a través de esa oposición responsable, pero crítica al Partido Socialista, es en la que tenemos que seguir. Los españoles nos ven como un partido de gobierno, y como tal tenemos que ser responsables con la acción que realizamos también dentro de la oposición y dentro de los diferentes gobiernos. Yo creo que la línea de trabajo es la adecuada, es la correcta y es la que, por ejemplo, nosotros también estamos siguiendo la comunidad fuera de Navarra. Yo creo que el talante del presidente Fijó, que todo el mundo vemos como única solución al desastre del señor Sánchez, que, por cierto, es preferible que antes que después, que tengamos esa posibilidad. Y al final los españoles, en su gran mayoría, eligen la única opción, como digo, que es real a un gobierno de Sánchez. Y ahora es importante concentrar el voto, concentrar la unidad del centro en el único partido que puede enfrentarse a Sánchez, y eso solo lo puede hacer el Partido Popular y eso solo lo puede hacer el presidente Fijó. Por lo tanto, comparto. Tanto como que yo es lo mismo que estamos haciendo dentro de lo que es la comunidad fuera de Navarra, ¿no? Pues criticando aquellas cuestiones que entendemos que no son las correctas, que no mejoran la calidad de vida de los ciudadanos navarros, pero, evidentemente, apoyando en caso de que así nos lo pidan cuestiones que efectivamente repercuten en la salud, repercuten en la sanidad o repercuten en los servicios básicos que se prestan por parte de las administraciones. Esa es la responsabilidad de un partido, como digo, que aspira a gobernar tanto España como también Navarra. Yo creo que el PNV está en otra guerra, ¿no? Está en su guerra interna y creo que está en la guerra de ser más Bildu que Bildu, ¿no? Porque se les está comiendo el terreno. Y hasta que no se den cuenta de que esa no es la línea, creo que el partido, el PNV, pues evidentemente no va a reconsiderar el camino por el cual debería de ir. Ha cambiado mucho. El PNV de antes nada tiene que ver al PNV actual, ¿no? El PNV ahora, como digo, pues está más ligado a los posicionamientos de la izquierda y nacionalistas que de centro-derecha, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Y quizás así lo sufra, ¿no? Porque vemos cuestiones que se están poniendo en práctica en el País Vasco o quizás también promueven en la comunidad foral de Navarra, ¿no? Como ese ataque directo también, por ejemplo, a la educación concertada, el ataque que hay a la reducción de la fiscalidad. Bueno, cuestiones que siempre en su momento defendió el PNV y que ahora, pues bueno, pues con esa guerra que tiene, como digo, de a ver quién es más que Bildu, pues está centrado, ¿no? Y creo, insisto, que hasta que no reconduzca esta situación el PNV, pues no va a remontar, ¿no? Es tal como lo veo yo, ¿no? Y quizás como lo veo en la comunidad foral de Navarra, ¿no? Por eso decía que hasta los socialistas lo ven, ¿no? Lo ven los socialistas porque, bueno, se asegura un apoyo dentro de tres años con Bildu, ¿no? Es un pago, es un pago de lo que le ha exigido, pero también un pago y un blanqueamiento de lo que pueda pasar dentro de tres años, ¿no? Y es que el Partido Socialista pueda acceder y entrar a un gobierno con Bildu sin ningún tipo de problema. La inestabilidad de este gobierno puede ser consecuencia de un proceso electoral, pero es que nunca se sabe. Como nunca se sabe de qué es capaz o a qué está dispuesto a ceder el señor Sánchez, pues depende de esa, ¿no? Hasta cuando tenga límites, visto lo visto, no tiene límites. Pero yo creo que va a ser una legislatura corta. Yo creo que, además, el caso de corrupción en el que, bueno, pues está visto el señor Sánchez, ¿no? Y todo su entorno, pues pueda afectar a esta cuestión. Pero insisto, todos conocemos al señor Sánchez, ¿no? Al presidente del gobierno, y es capaz de cualquier cosa por mantenerse un día más en el poder. Lo mismo que hace la señora Chivite. No tengo ninguna duda, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta cuánto están dispuestos a ceder socialistas navarros y socialistas en el ámbito nacional para mantenerse un día más en el poder? Eso es a lo que me preocupa y eso es a lo que yo me ocupo, ¿no? También, en cierta medida, como digo, promover una alternativa a la señora Chivite y trabajar en una alternativa a nivel nacional al señor Sánchez. Gracias.